No quería decir nada al comenzar el programa, pero aprovecho este momento, porque nuestro era un programa de humor y si tendríamos que haber dicho algo de Rodrigo, yo no hubiera podido seguir. Quiero decir que hoy llegué a Argentina esta mañana, me encontré con la noticia terrible de la muerte de Rodrigo. Quiero que todos lo recordemos como un gran tipo, porque realmente era un gran tipo. Yo no era amigo de él, pero de todas las veces que lo he visto acá y fuera del canal, me dio siempre la impresión de un pibe macanudísimo, con una buena predisposición increíble, con una humildad impresionante también. Y nos ha pegado a todos, más allá de que a uno le pueda gustar lo que haga o no haga él, creo que hoy merece que lo recordemos como un muy buen tipo. Ha sido un dolor muy grande para todos, ha sido muy impresionante ver todas las imágenes que se han visto en este fin de semana, ver las revistas, todo lo que pasó. Así que quería aprovechar para mandarle un beso enorme, mi más sentido pésame a la mamá, a toda la familia de él, al manager, a José Luis Gonzalo, que lo conozco hace muchísimos años y una persona a la que quiero mucho, a su ex mujer, a su actual mujer, a ese chiquito que me parte el alma cada vez que lo veo, hoy lo vi en la tele varias veces y no podía contener las lágrimas cuando lo veía. Creo que nos pasaba a todos eso, a toda la banda, a todos los músicos que estaban con él también. Creo que comienza un mito en la música otra vez acá en la Argentina, porque tenía todo para dar. Ha sido muy duro y también aprovecho para mandarle un beso enorme a toda la familia de Alberto Olmedo, a toda la familia Olmedo. Lo primero que hice cuando me enteré es pensar, digo, qué tragedia para esa familia. Yo tenía la oportunidad de conocer bastante a uno de los hermanos, a Mariano, y hoy también me quedé profundamente dolido. Saber cómo las desgracias se vienen a la vida de las personas, porque fue increíble cómo se unió esa noche y cómo terminó también. Así que quería aprovechar para mandarle un beso a la mamá, a todos los hermanos, a su papá que es del cielo, lo debe estar esperando. Y bueno, decir que lo queremos recordar a Rodrigo como lo que fue, un tipo muy divertido, un tipo divino, un tipo que nos hizo divertir a todos los argentinos, que nos hizo bailar un montón. ¿Quién no ha ido a una fiesta donde estuvo la música de él? Acá mostró un cariño y una profesionalidad increíble cada vez que le tocó venir. Así que el homenaje de Videomatch es este. Lo queríamos recordar con todas las veces que estuvo acá en el programa, pues estuvo un montón de veces. Y decirle a toda la familia que le ponga mucha fuerza. Es terrible cuando una persona se va y a esa edad y con todo lo que le quedaba por vivir. Mi más sentido pésame, el más sentido pésame en nombre de todos los que hacemos Videomatch, agradecerle infinitamente a él, que seguramente nos está escuchando, por lo buen tipo que ha sido con nosotros y con un montón de gente, y por la alegría que le ha dado a muchos argentinos en todo este tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!